Y bueno, mire, a continuación vamos con Enrique Martínez y Morales, quien el día de hoy nos habla de los enemigos reales. Los incendios que han asolado a la Sierra de Arteaga han sido devastadores. La culpa es de la inconsciencia humana por partida doble. La primera, clara y condenable, recae en los insensatos que por un descuido causaron la tragedia. La segunda es menos evidente, pero no por eso menos relevante. Y se refiere a un hecho incuestionable, los efectos del cambio climático. La contaminación sistemática del planeta está causando cada vez climas más extremos. Lo severo de las recientes heladas invernales dejó una enorme cantidad de plantas y arbustos secos, material altamente inflamable. Los heroicos brigadistas pareciera que enfrentan a la temible Hidra, ese ser mitológico al que le brotan dos cabezas nuevas cada vez que se le corta una. Pero aún así no desfallecen. Las autoridades estatales y municipales están ahí, motivando y coordinando. La sociedad entera se ha volcado en colectas económicas y de víveres. Todos somos uno ante la tragedia. En México no solamente no estamos pensando en realizar proyectos sustentables, sino estamos discutiendo la pertinencia de desacreditar la generación de energías renovables y regresar a la quema de combustibles fósiles, además de estar invirtiendo en refinerías en lugar de tecnologías ecológicas. La lucha por nuestro medio ambiente no debería tener colores ni dar lugar a divisiones. Todos unidos debemos dar la batalla contra el fuego en nuestros bosques, el dióxido de carbono en nuestra atmósfera y los plásticos en nuestros mares. Ellos, ellos son los reales enemigos. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día.